¡Suscríbete! Seguidí ya una gama de Nopor, muy famoso, que era en un sillón negro, donde supuestamente iban las actrices a hacer un casting. ¡Ah, sí, 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 obvio, obvio, que la madre está así, la madre está sentada, normal, y ahí empieza la vara. Ajá, y después se ha arrancado el marimbo. Papi, para mantener a los chicos, a los niños fuera de las drogas, como tiene que ser, que no las dejen a los grandes. ¡Tábala, tábala, tábala! ¡Qué psycho, ma, yo, ma, yo, yo llevo con este madre media hora y no lo había, no lo había leído, digamos, yo al chile no lo sabía. ¡Ay, es que una camisa mía es como una... ¡Sí, no, no lo vi, yo lo ignoré totalmente! ¡Una camisa mía es como una valla publicitaria, weón! Para los que no conozcan a Choche, yo creo que es imposible, playo. Ustedes, de las personas en Costa Rica, que para mí es imposible no conocer. Sí, sí. No, no, así es. O sea, pero mi abuela sabe quién es usted. Así es. Mi abuela, mi abuela ve esos culochos y sabe que es... Para bien o para mal, yo siempre le digo a Ash que me da mucha gracia cuando en aquellos tiempos iba al Festival de la Luz. Decían, Choche, malparido. Estaba bien, pero antes del malparido estaba el Choche. Mientras Choche estuviera en oración, valía pinche. Exacto, ellos sabían quién era el malparido. Sí, exacto. Malparido, bueno, malparido, malo. Ellos sabían que él no fue el malparido. Madre, digamos, ¿cómo se toma ese tipo de cosas? Porque usted es un madre que o lo odian o lo aman. Exacto. Es así. Exacto. No hay un in-between. Usted se le cagan la madre a Choche. In-between son las DJs. O se le cagan la madre a Choche o a Manchoche. No hay una tercera opción. Es que vamos a ver, yo creo que a lo largo de mi vida yo he sido un madre muy tajante con mis posiciones. ¿Me entiende? Siempre, independientemente, madre. Cuando yo entré a tele yo me acuerdo que, por ejemplo, por poner un ejemplo estúpido. Manchoche, no diga cuál equipo de fútbol va a usted, ni picha, yo soy liguista. Entonces, ya es usted y soy liguista. Ya usted se hizo enemigos. Ya tengo a los morados, ya tengo muchos compas morados, pero hay gente que, si usted es morado o es liguista, papi, ya. Sí, 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 sí. ¿Me entiende? Esa es una línea ya. Exacto. Cuando yo fui por primera vez, por ejemplo, al canal con una camisa, la liga, ya yo estaba, madre, estamos en el canal de la música BMLatina, güey, Manudo Malparido. O sea, ya empecé a ver mensajes. Manudo, pinche. Manudo engañado, madre. Autentamente, Goku de a ti, yo me cago en vos. Usted ahí empieza a marcar posiciones, güey. Claro. Yo me acuerdo que aparte de eso, madre, me tocó vivir una brecha generacional. ¿Vos tenés 20 y cuántos? 23. Yo tengo 10 años. Madre, más de 10 años mayor que usted, güey. Yo tengo 36, güey. 36, pero yo soy 87. ¿Cuántos años soy mayor que usted? Demasiados. ¿Saque cálculos? 14. No. Si tiene 23 y yo 36. 13. El tremendo en la barba, hijo de puta. Toma. Seguridad. Y yo. Madre, perra. No me lo esperaba. Madre, ¿cómo esa cosa suma tan rápido, güey? Es que yo tengo una ecuación matemática. Playa, bien, con números me pueden agarrar muy fácil, ¿no? Madre, sí, güey. Entonces, yo siempre he sido una persona muy tajante en mis posiciones. Ok. Ya eso te crea anticuerpos. Por ejemplo, Gillo, que es mi hermano. Yo le digo que Gillo es como el agua. Él se adapta a la forma del recipiente que lo contenga. Damn. Me entiendo. O sea, si es un maestro. Filosófico, Gillo. Madre, basta. Que si el maestro está en qué buena tarde. Hola, ¿cómo están, señoras? Que están en la casita disfrutando de ponerle royal al pan para que se les pueda, pueda crecer la masa. Me fijo, me fijo. Y si ocupas ser vulgar, es vulgar. Y si no, no. Yo no puedo. Por ejemplo, maestro. Yo disfruté demasiado mi trabajo en Canal 7. Y le estoy muy agradecido al canal. ¿Pero por qué yo renuncié? Qué buena tarde. ¿Por qué? Yo no me sentí aparte de él, güey. Ajá. Yo, donde yo esté trabajando, lo que yo esté haciendo, necesito cagarme de risa. Y necesito ser yo. ¿Siente que ha perdido oportunidades para eso? Sí, un montón. No oportunidades. Son proyectos donde yo no calzaba. Inclusive, me han ofrecido barras donde me dicen, macho, che. Y yo les digo, mae, ¿quieren que les sea honestos? Yo no soy la persona. Mae, le he dicho a muchas marcas, animaciones, eventos. Macho, che, veas que es una barra. Le digo, mae, basta. Llame a Walter Campos. Llame a Algar Silva. Llame hasta a Gillo. Sí, ese no es mi spot. Yo no soy para esa vara, güey. ¿Me entiendes? Que es cuando Gillo y yo empezamos a tomar cosas diferentes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la animación de fiestas. A Gillo no le cuadra. A mí me encanta la música en vivo. Gillo es un mae más de cine, producción. Audiovisual. Audiovisual. Mae, a mí me encanta, me encanta el stand-up. La risa, la joda, la chota. El speech, el speech, el speech. Me encanta, güey. Él es un mae más aseñorado. Ni bueno ni malo. Diferente. Él es así, él es así. No, no, no. Él no tiene ni bueno ni malo, realmente. Entonces, por eso yo creo que la gente o te ama o te odia. Yo no puedo ser maleable. No me sale. Y si no me llevo bien con alguien, y si no tengo química, y si no hay mística, tenemos cara de culo mutuamente y no va a pasar, güey. Todo el mundo quiere ser real siempre hasta que usted, el chile real. Exacto. Cuando usted es real, usted empieza a ver las consecuencias de las varas. Exacto. Inclusive yo, mae, me atrevo a decir que yo siempre quise ser yo al 100% y nunca he podido. Porque cuando yo me metí en toda esa vara, yo empecé a darme cuenta que si yo era yo al 100%, habían varas que chocaban. Varios ambientes se podían tornar hostiles. Exacto. Varias cosas podrían, negocios podrían perderlos y yo ocupaba hacerlo. Entonces, digamos, no estoy diciendo que yo tenga que fingir una persona que no soy. Eso nunca lo he hecho. Pero yo no puedo decir el 100% de las varas que pienso. Uno en este negocio tiene que aprender, como te lo decía, a ser un camaleón dentro de lo que te hace feliz. Porque si usted dice, mae, estoy aquí presentando noticias. Yo no me veo presentando noticias. No, playa, jamás. Si me dieron la choche presentando así, ya, con saco. Yo no me presenté noticias, loco. Cuando Gillo y yo fuimos al Mundial de Brasil. Bueno, es que, mae, usted se vio varas locas, pero... O sea, yo creo que yo ocupo tres horas de directo para hablar. Bro, ¿cómo que fue a Brasil? ¿A 2014? A Brasil, a nuestro Mundial. Mae, yo estuve en la final del Mundial. Estuve en Brasil, Rasta. Yo andaba en plan chingue, contenido, la joda, todo el desmadre. Pero Alemania le mete siete a Brasil, weón. Qué asco. Siete. Qué asco, playa. Mae, explotó socialmente Brasil. Casi, casi. Es más, quedaron casi igual, porque fue el sexto año. Quedaron casi igual que Costa Rica. Igual, igual. Exactamente. Mae, pero han quemado buses. Se armó un desmadre en Brasil. Nosotros estábamos en la capital, en Sao Paulo. Mae, un des... No, la capital es Brasilia, perdón. Se armó un desmadre. Mae, que nos dijeron, mae, Choche, ¿qué está pasando? Yo le dije, mae, estoy encerrado en la habitación del hotel. Me van a matar. Porque hay cuatro buses, mae, que le están prendiendo fuego. Hay gente corriendo a culo pelado. Están asaltando a todo mundo. Me dice, mae. ¿Qué hago? ¿Puedes hacer un pase para Noticias? Así, weón. Y yo, di, mae. Ustedes me conocen y saben lo que soy. Mae, este, dice, yo me acuerdo. En este momento vamos con nuestro enviado, Choche Romano. Que está llegando atrás, weón, atrás. Un caos. Con camisa de la CL, en Noticias. Era lo más decente que andaba. Pero mundial de fútbol en Brasil, weón. Eso era lo más decente que andaba. Mae, yo tenía una camisa que decía abajo los calzones. Ni me acuerdo. Otra que decía los ajenos, pa' me la chubo, mae. Y yo con la Chema Lacelli. Damas y caballeros, ¿cómo están? En este momento nos encontramos acá desde Sao Paulo, Brasil. En efecto. Mae, pero viera el desmadre, weón. Mae, una locura. Qué mundial, perro. Qué mundial, bro. Qué mundial. El mejor mundial de mi vida, by far. Mae. Y tenía cable. ¿Cuál queda tiene usted? En 2014. Nueve. Nueve. Tengo treinta y seis. Veintisiete años, weón. Bro, yo tenía catorce. Veintisiete caballos. Veintisiete y doce kilos menos. Mae, yo vi una foto. Suyo no se estaba mamado. ¿Se tuvo tapa de gimnasio? Mae, yo modelaba, weón. Yo conocí a mi esposa modelando. Matice. Yo conocí a mi esposa modelando, weón. Se lo juro. Mis primeros puros me los pagué modelando. Nah, si usted ahorita me saca una foto de choche mamado. Ya, papi. Mae, si usted me saca una foto de choche muscular. No le miento, ya. Vuelto sexo, playo. Mae, pero hasta un catálogo de arenas. ¿Ese es usted? Sí, no estás viendo. O sea, yo me leí para esa marca que se llama... Vela. ¿Cuál es ese? Vela. Nosotros con mi huevo le decimos vuela. No sé cuál es, pero, mae. Ok, vea, mae. Le puedo enseñar una bomba, gente. Le puedo enseñar una bomba. Yo no esperaba verlo. O sea, de todas las varas que yo pueda conversar hoy, eso está así, que eso es lo último. Mae, pero hasta se lo juro, weón. Mae, pero ustedes no saben lo que yo le voy a... No, es que no puede ser posible. Por lo último, que voy a enseñar, yo creo que me pueden banear y todo. Es demasiado sexo, bro. Mae, pero eso era una pegada en BMLatina en aquel entonces. De fijo, de fijo, de fijo. Ah, imagínese, güey. Play, se lo juro que me impres... O sea... ¡Boom, bam, bam! Choche modelo es 100% real. Chochex. Chochex, claro, bro. Esa es la más modelo, pero esa no es la más brava. Voy a dar la más brava para el final. Vean ahí, papi, ese tríceps. En su máxime, en su máxime. Aquí podemos observar, ¿verdad? El otro perfil es una persona que no solamente tiene un perfil. Puedo utilizar ambos, como se puede observar. Claro. Ambidiestro. Sexo puro. Vea, güey, vea. Sexo puro, perro. Mae, yo antes de esa foto vivía en Tamarindo, en la casa de mi tía. Sexo pero puro, güey. Fumaba, surfeaba. Eso era lo que hice todo el día. Rayo, eso es demasiado surfo de su parte. Yo me quedé en décimo del coli. Mi mamá de castigo me mandó a Guanacaste, donde mi tía, güey. Yo fui a hacer a Guanacaste, güey. O sea, ¿cómo mi mamá? A fumar mecha. Mi mamá me mandaba de castigo a Guanacaste, güey. ¿Qué es ese castigo? ¿Qué era ese castigo? Ma, yo andaba en una banana. El bulte, el bulte solo andaba. Un paquete de boletas, gotas para los ojos. Y el encendedor era todo lo que andaba. No ocupaba más. Era todo lo que andaba. No ocupaba más. Es que usted en Guanacaste no ocupa nada más. Era eso. Era esa foto. Ahí, ¿qué pesaba? 72 kilos, güey. ¿Cuál es su opinión respecto a la marihuana? Ma, Rasta, me parece espectacular que la legalicen. Ma, les voy a contar algo. Y yo siempre lo conté en el podcast de los gordos. Ma, mi suegro estuvo en una época terminal del cáncer. Tan heavy, ma. Tenía unos dolores de cuerpo tan hijueputas. Lo único que le alivió los dolores ni siquiera fue el CBD, el THC, güey. Güey. Goteros. O sea, eran unos goteros. Porque jamás decirle al ma. Que fumaron, pudo. Jamás. Porque Dios guarde que la marihuana que mire que va a bajar Satanás por mí. Me levanta y guarde. ¡Jamás! No entra al reino de los cielos. Automáticamente. Jamás. Ma, el ma no sabía a quién le estaban dando. Ma, era un gotero de THC que lo aliviaba, güey. Mira cómo el día de ese cuarto, papi. A puro mecha. A puro de momio. Ya sababa, dijo mi abuela, ma. Pero le calmó el dolor de una manera. Ma, tengo muchos compas que depresión, ataques de pánico, ansiedad. Se lo tratan con CBD. Ma, con muchas cosas relacionadas a los canabinoides. Que no solo a nivel recreativo. Y si usted dice, ma, yo siempre le preguntaba a mi mamá. Por ejemplo, yo he tenido esta discusión con mi mamá. Mami, ¿qué diferencia hay? En que una persona se tome un atafil. Que lo he dejado ahí. Ajá. Un atafil debajo de la lengua. O que usted se meta dos hits en su casa. Tomándose una taza de café, viendo por la ventana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puedes explicar? Aparte el negociazo de la farmacéutica en la atafil. Claro. Decímelo. Claro. No, y también más el negociazo que se puede convertir. La marihuana legal para Costa Rica. Claro, a nivel de todo. Desde el agricultor. ¿Qué tico no fuma mecha? ¿Qué tico no ha fumado mecha? O sea, yo cupo que ya seriamente me digan, bro. Costa Rica es un país tropical. O sea, es un país en el que la marihuana está en todo lado, bro. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que como yo arranqué en esta vara el entretenimiento. Menor de edad, a los 17 años. A los 17 años. A los 17 años, bro. Yo entraba a animar a los bares. Hacía la activación de la marca. Y me sacaban porque no tenía cédula para quedarme. Pero ¿cómo usted? No entiendo el nivel de extrovertido que uno tiene que ser para hacer esa vara. Madre, desde toda la vida. Madre, les voy a decir algo que yo creo que no es que sea novedad para nadie. Me encanta el dinero. Amo el dinero. Sí. Don Cangrejo, Don Cangrejo. Madre, basta. El dinero es una energía que me encanta en mi vida. Todo el dinero. Soy una máquina de recibir y producir dinero de múltiples formas, weón. Sea la que sea. La que sea. Desde chamaco, mae. Yo vi una posibilidad en, mae, en ser una persona que animaba un evento. Me vestía payasito. Me ponía a hacer malabares afuera de un supermercado con una marca en el pecho. Y ya se era morir. Una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra. Y cuando me di cuenta estaba animando para clorets en un bar. Mae, una actividad entre 200, 400 personas. Mae, y una cosa llevó a la otra. Entré a la universidad con un préstamo con CONAPE porque no teníamos harina. ConAPE y en la universidad conocí a Natalia Rodríguez. El lobo en Wall Street. Cómo me matan estos playas, ¿ok? No, por eso lo regala. No, acuérdense, mae, de que dando es como recibimos. Una de las energías más poderosas de la vida es dar. Mae, para que lo tengan ahí, mae, los que son creyentes de Dios, Allah, Buda, Pikachu, Goku, la deidad de su preferencia. El dar y el agradecer son dos de las energías más poderosas de la vida. Cuando yo llegué a los 30, siento que había hecho muchas cosas, weón. O sea, yo llegué a los 30 años y tenía tres mundiales entre pecho y espalda. Unas olimpiadas que habíamos ido con Bemelatino. Múltiples conciertos, conocí a mis ídolos. Vivió. Mae, yo... Vivió, vivió. Yo logré en mi vida lo que había soñado desde chamaco toda mi vida. Conocer a los fabulosos Cadillacs, que es mi banda favorita de toda la historia, weón. Cuando llegué a los 30, yo dije, ¿qué vendrá, weón? Más bien fue una expectativa, no fue esa gente de... ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer a mis 30 años? Mae, que no pasa nada. Todos en algún momento de la vida nos da esa crisis que usted dice, Mae, lo que he vivido, lo que he logrado, será realmente lo que quería hacer, weón. Dale un culo, mae. Todos tenemos derecho a entrar en esas crisis existenciales en algún momento. Claro, claro, claro. Pero mis 30 fue como, mae, ¿qué vendrá, weón? Si todo esto ha pasado en mis 20, entramos a Bemelatino. De Bemelatino brincamos a Canal 9. De Canal 9 entramos a Expert TV. De Expert TV hicimos... Hice tres negocios. De eso caí a Canal 7. En 30 de ticket también. Entra, tu cara me suena. Tu cara me suena, me llevó a Canal 7, mae. Yo decía, ¿qué vendrá a los 30, weón? Una chamaca. ¿Me entiendes? Un embarazo, playera. Un embarazo, casada y una hija. No había, no había, no había ya otra opción, playera, lo que hay que hacer. ¿Y cómo recibió usted, mae? Porque yo, playera, o sea, mae, ustedes pueden decir, chuche, cualquier picha. Le pueden decir a usted, mae, miles de cosas. Pero, mae, yo, como soy producto de un tata que claramente le valió una verga 100%, yo digo, mae, a usted, mae, se le nota que ama a la hija, weón. Ah, pero hasta es que yo soñé con ser papá, weón. Qué loco, mae. Soñé toda mi vida con ser papá, weón. Yo eso lo admiro mucho, pero, porque, o sea, usted es un mae. ¿Su día a día es su dieta? Total. Mae, digamos, yo... ¿No sé ni cómo está aquí? Yo en mi agenda, honestamente, chiquillos, después de las 10 y media de la mañana arranco a agendar cosas. Pero mi día de 7 de la mañana a 10 de la mañana es día. O sea, yo me levanto con ella, mae, yo la baño, cantamos, bailamos, hacemos coreografías frente al espejo. Mae, yo la mudo, le escojo la ropa, le cambio, mi amor, esas tenis, estas no. Ella me vuelve a ver, nos reímos, mae, le leo la Biblia, oramos juntos, arrancamos el flow. Y ya después de las 10 y media, mi día arranca. Ir a grabar, ir a un show, ir a bretear. Pero antes de eso... Pero ahora es tía, pero es un brete. Ah, sí, basta. Es un brete. A mí hoy un día estos me decían, mae, mae, pero ser papá no es tan complicado. Le digo, eso va a un toque. Ser papá no es tan complicado. Ser papá presente es otra vara. Es otra vara. Es otra vara, amor. Si usted me dice, mae, que usted saca de su horario una alarma a las 7 am para estar con su niña, mae, tres horas, cuatro horas y empezar el día con ella, eso es ser papá presente. ¿Me entiende? Entonces... Yo entiendo también que no todos los maes o igual mamás tienen el privilegio, tal vez, o no están en un spot en el cual puedan hacerlo. Pero lo que pasa es súper esclavizante. Totalmente. Pero lo que yo le digo siempre a la gente, a mí la gente me dice, ojo, y por favor no me malinterpreten y si me malinterpreta me dale un culo también. Pero mae, vea, yo le dije a la gente, porque la gente me dice, ay, es que para usted es muy fácil. Para lo que usted se dedique, le hago algo. Yo le digo, vea, papi, yo no soy apellido Hoffman. A mí mi papá no me heredó un programa que no tengo nada contra Mauricio. A él le tocó, que tuanes. Ajá, sí, bien por él. Que tuanes, bien por él. Buena vibra, bendiciones, ¿me entiende? Palmacho. A mí me tocó hacerlo desde cero. No fue que para usted es muy fácil. Yo diseñé la vida que tengo hoy. Y breteé un pinchazo por eso. Hoy sigo breteando un montón, güey. ¿Me entiende? Pero entonces es, ¿qué quiere hacer usted de su vida? Yo le digo a la gente, no le cuadra donde está. Mueva el culo. Usted quiere ser generador de contenido. Va a tener que darle a morir, mae. Ah, playo, hoy día que Giyu y yo nos estábamos a estudiarnos de manazos antes de un show. Antes de un programa. ¡Cinco minutos! Ese es el siguiente tema que va a llegar. Y dicen, acción, y yo, ¿qué, mi hermanito, cómo están estos shows de huevos? Vamos con... Mae, usted tiene que tener claro lo que quiere. Ok, usted habla en ese momento de mi latino. Ajá. Show de huevos. No, mentira. ¿Ese fue el primero? Lo que fue la gallina. Ustedes, ¿qué tanta química o qué tanta paz había entre ustedes como amigos? Giyu y yo no éramos amigos cuando nos conocimos, güey. Giyu y yo nos conocemos estudiando teatro. ¿Verdad? Cuando entramos los dos a estudiar teatro, éramos lo que somos hasta ahora, abismalmente diferentes. Giyu viene saliendo de un colegio técnico, estudiando contabilidad. Llegaba a los ensayos de teatro, mae, con un chaleco, corbatita, mae, con una camiseta que decía Monteverde. El mae trabajaba en el departamento. Mae, yo llegaba... Sí, 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 era otra vara. Pijado, mae. Yo llegaba con camisetas de tirantes, con enaguas, con licra por debajo, con telas, porque yo hacía acrobacia en telas con mi monociclo. Mae, abismalmente diferentes. ¿Qué? Usted hacía telas. Acrobacia en telas. Mae, playo, pero qué. Mae, la has hecho sí, güey. La has hecho sí, güey. Pásame esa mierda, por favor. Vea que no le miento. Esta foto es a mis 19 años vestido de payasito en mi monociclo afuera de un supermercado haciendo malabares para ganar plata, güey. Por eso yo les digo, mae, Rasta, no es paja, playo. Venimos desde abajo, dijo Dari Yankee. Usted iría a la luna. Si quiere nos contamos muy diferentes. Éramos muy diferentes. Y, mae, dividimos, logramos dividir el grupo de teatro. Los que eran Team Choche y los que eran Team Gillo. Yo era el de los chancletudos. Claro, claro, claro. O sea, era como un tipo, enfocado al tipo de personas que le guardan el speech, tipo clase media-baja, para ahí. Madre, Rasta. Que se pueden identificar, porque, bro, su humor, muy probablemente, obviamente usted lo puede modificar como usted quiera, pero el humor que usted tenía en ese momento, o sea, no se lo puede tirar a gente que siempre lo ha tenido todo, ¿me entiendes? No, no, no. Es un humor muy, que yo me identificaba porque era un contexto al cual se permitía. Usted ahí llega y hace un chiste, por ejemplo. Ahorita que se casa este sábado la hija de Doña Paula, la dueña de Canal 7. Te saludo para Chusi, que la quiero mucho. Pero si yo llego y le cuento un chiste. Madre, ¿nunca le has echado agua al champú para que te rinda? No va a entender, weón. Jamás va a entender esa picha. Porque en la casa de ella, cuando se estaba gastando el champú, había otro champú en la despensa, weón. Hay siete en la despensa. Nosotros teníamos que echarle agua, aguantar la quincena, para ver si había otro champú, weón. Sí, claro. Entonces, todo ese nicho de público decía, ah, sí, yo lo he hecho. ¿Me entiende, weón? Como yo cuando hice el TikTok de la Lorenzetti, weón. Exactamente. Ese TikTok de la Lorenzetti, bro. Digamos, hay gente que nunca en su vida ha visto una Lorenzetti. Y esa gente no va a ver ese TikTok. Entonces, más no saben. La Lorenzetti tiene tres pasos. En el medio, huejuta frío, más o menos. Y aquí para pelar gallinas. Y rirriendo. Para pelar gallinas. Para freír. Madre, ¿verdad? Sí, y que todos cuando instalamos una Lorenzetti, quedaba con masking negro. Y hubo un momento donde todos nos jalamos con una hijueputa ducha de esas. Nada, ahora a mí me prendió fuego. A mí me prendió fuego, bro. Madre, sí, weón. Literal, yo vi llamas. Vi un pa... Como si hubiera quedado un rayo en mi baño. Así, buf. Y me dio, madre, mis reflejos no sé cómo putas me dieron para pegar un salto. Salí el chingo del baño. Y yo me quedé viendo humo negro fuego. Y se apagó el fuego solo. Gracias a Dios, madre. Pero yo digo, ¿cómo le explico esta vara humada de Santana? No se puede. No se puede. Choché, 19 años. 19 años, vestido de payasito para la marca Monteverde. Cuando estaban metiendo unos quesos que no pegaron, que era queso con chocolate. Cabeza, qué asco. No pegó. Fue un producto. Claro, bro. Pero yo andé a un micrófono. Ahí estaba animando. Y yo andaba, hola, ¿cómo están, gente? Venimos de parte de Monteverde. Venga y tome sus probaditas. No sé qué. Haciendo malabares afuera del súper, weón. Holy shit. Y por si fuera poco, choché malabar de fuego. Haciendo en el parque, en el parque del hospital en Alajuela. Haciendo acrobacia con fuego. La leyenda del avatar, gente. Al chile. Ang. Malabarista. Modelo. Empresario. Choché empresario fue épico. Comediante. DJ. ¿Qué le falta a playa? Marasta, no sé. Ah, este año escribo un libro. Escrito. Choché filantro fue un playo. Este año escribo un libro. Para que sepan, cómprenlo, maje. Hacer humor de las probaditas. Cuando uno iba al supermercado y, maje, se llenaba punta de probaditas. Ma, qué rico. Ma, sí. Eso yo no se lo puedo contar, maje. Exacto. ¿Me entiende? Se lo puede contarle a ese maje que usted da las tres vueltas porque pasa por la galleta de soda y la jamonada. Galleta de soda y jamonada. Voy a aprovechar este momento para que después los turribeños no me digan que no represento más, pero turrialba forever in my heart, forever in my fucking heart. Yo iba a turri básicos donde siempre había una maje o con queso o con jamón. Ya eso no existe. Ya turri básicos no existe, ya eso no existe. Pero yo llegaba, puki, puki, puki. Y yo iba con mi mamá, obvio, porque estaba chamaco. Entonces yo llegaba, yo me perdí un toque y me devolvía, puki, otro. Que es la vara con los de Escazú. No, papi, yo soy de Escazú. Nada. Pero no me crían Escazú, ¿me entiende? Yo me cría en los linderos del infiernillo de la juela, güey. O sea, digamos, no hay nada malo. Simplemente estamos diciendo que el humor no está enfocado, o sea, muy probablemente alguien de los territorios donde más hay generados de Costa Rica, que para nadie es un secreto, es que Susana no va a ver. Madre y madre, ¿no? No van a entender lo que es ir a turri básico. O sea, ya... No van a entender lo que es ir al mayoreo a la feria después del mediodía, que ya los tomates están así porque es más barato. Es más, ustedes no saben lo que es que se termine un show en un club por un botellazo en un grupo de maje. O sea, bro, yo sé lo que es. Ustedes no saben lo que es que uno sea el maje. ¿Alguna vez le pegaron un... Madre, basta. ¡No! ¡Cállese! Entro en otra etapa que no les he contado. Choché tocando el bombo en la 12, güey. Choché agresivo. Choché tocando el bombo en la 12, güey. Choché violencia. Papi, 17 años. ¡Vamos! ¡Vamos, leones! Es que ese maje manuvo seriamente. Sí, güey. Es seriamente. Choché terrorista. Choché terrorista, bro. Madre, ¿y cómo fue esa etapa? ¿Qué pasó? O sea, que... Mi hermanilla empezó con un majecillo que iba a la barra. Iba a la 12. Ok. Y un día me invitó al estadio, maje. Pero a ir a donde estaba la 12. En aquel entonces, maje, donde estaba la 12. Madre, fue una adrenalina, loco. Claro, 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 claro. Que yo dije... El fútbol se vive en otra historia. Madre, viejo. Yo dije... ¿Qué es esta barra? Y aparte firmaban mota debajo de la bandera. Entonces yo decía... Este es mi lugar. Yo viví. Yo nací para estar aquí. Ese es mi spot. Yo todavía sido percusionista, baterista, maje. Me dieron los bolillos. Entonces, maje, la liga en aquel entonces fue cuando la liga tuvo un equipo muy bueno. Maje, el Pato López, Luis Diego Arnaldo. Ajá, legendario. En la liga legendaria. Pablo Chinchilla, maje. Carlos Castro, Alexander Castro, Harold Wallace. Maje, fue cuando la liga quedó tricampeón. Cuando tuvimos a Pinto. Ajá. Pinto fue entrenador de la liga. Qué locura. ¿Me entiende, maje? Le ganamos un clásico por la con Cacafa, Zapriza, 4 a 0 en el Morera. Entonces fue cuando la liga estuvo, maje. Eso fue el pico. En su apogeo. Ajá. Claro, esa vara, el estadio, mota gratis y cantar. Increíble. O sea, no se podía decir que no. Ahí me presentan esa vara. Ahí voy. ¿Y qué fue lo más heavy que usted vio? ¿Qué fue lo más heavy que usted vio ahí? Maje, vieras que lastimosamente me tocó vivir cuando hace muchos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, mataron a un seguidor de heredía. Afuera del Morera Soto un botellazo. Le pegaron un botellazo en la cabeza y la aglomeración de gente no permitió que la ambulancia entrara y murió desangrado afuera del estadio. Fuck. Terrible, guau. Terrible, 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 maje. Terrible, terrible, terrible. Después de ahí, bro, ya yo dije, maje, eso es un toque. Vamos a ver. Es ese comentario que uno tiene con uno mismo que uno dice, no va para tanto. Ajá. Es una vara, es una conversación propia, ¿verdad? Que usted dice, maje, no va para tanto. Hay que ojarle dos rejitas a esta vara. Viví ese momento y me marcó para toda la vida, guau. Fue terrible. Usted estaba ahí. Yo estaba en esa mejenga. Terrible, terrible. Choche, solo le falta ser presidente, dice, maje. Choche ha afectado emocionalmente. Se mandaría diputado, se mandaría diputado. Madre, vieras que no creo que me meta política. Política, es que política hay que ser... Solo se ocupa algún favor muy específico. O sea, hay una harina grande. Quiero tener un mol. Un mol choche romano, eso sí. Pero es que, maje, yo honestamente, y aquí les voy a abrir mi corazón a todos los fans de esta live. Choche consciente. Choche corrupto. Yo siento que si usted se va a meter en política, no pasa. Pero es porque tienes un llamado cívico a servir. Eso debería ser el mol. Yo no la tengo, maje, no lo tengo. Entonces, implícitamente voy a buscar hacia mi beneficio. Claro. Maje, se los digo sinceramente. No soy el más adepto padre. Prefiere no meterse antes de que, ¿entiendes? Sea seducido por lo que... No tengo un... Maje, es como meterse a padre. O sea, si usted se va a meter a padre es porque realmente tienes un llamado a la abstinencia. No lo tengo. No puedo ser padre. No lo tengo. No puedo ser padre. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que decir, maje, si tengo el llamado o las aptitudes y actitudes para esto, no tengo un llamado cívico a servir sin ningún interés por medio. No lo tengo, güey. No lo tengo. Es un terreno que usted no... No. En este momento va a proceder a anexar el siguiente tópico como el increíble entrevistador que soy. ¡Ay, güey! Bad Bunny, Flavio. ¿Qué va a hacer las paredes, oyen, güey? Nah, qué va a hacer ni pincha. Maje, Bad Bunny, ¿no? Voy a dar un poco de contexto. Tal vez los que no sepan, tal vez algunos se detrás del palo. Pero la verdad es que, mi estimado Choche, empezó su carrera como DJ. Esto yo entiendo que es algo que no mucha gente sepa, pero Choche tiene mucho tiempo de ser DJ. Este maje sabe la materia. Digamos, este maje yo lo puedo poner a mezclar cuando... Digamos, si yo soy una fiesta y yo le digo, maje, Choche, va a copiarme aquí un toque. Sin problema. Vale, va a hacer 100%. Ahora, yo entiendo que mucha gente no sabía del tema. Sin embargo, cuando este maje se dio la noticia que le iba a abrir a Ari Yankee, caos total. Y por caos total me refiero a 3.500 personas hablando de Choche Romano en Twitter. Twitter, que es la red social tica con menos cantidad de personas. Mi red social favorita. Mi red social favorita. Mi red social favorita. Por eso tengo ese... Ábrame un space, otra vez. Ajá. Explíqueme. ¿Cómo sucedió eso? Lo de... ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Dari Yankee? ¿Cómo sucedió lo de Ari Yankee? ¿Y cómo reaccionó usted al despiche, güey? Maje, les voy a ser muy honesto. Yo mezclo, ¿verdad? Tengo conocimientos de DJ hace 8 años, güey. Hace 8 años yo llevé mi primer clase con Soma, que es un DJ de los más pro de este país. Y su papá es una leyenda en el mundo de los DJs. De hecho, le dicen el maestro Mario Castro. Ok. Una institución mezclando salsa y música tropical. Una institución, güey. Yo no he mezclado durante muchos años, pero he animado hace cientos de eventos, güey. Maje, yo animé palmares, fiestas de carrizal, fiestas del puerto, carnavales, limón en los maderos, casa celer en peppers, eventos de melatino, fiestas de... Como animador, como animador está escueleado. Toda la vida. Y conozco a todos los DJs de este país, de esa generación y muchos de las nuevas generaciones. Ok. Eduardo Quiroz, ¿verdad? Es un maje que ha sido un animador legendario en este país. Fue animador de Imperial durante mucho tiempo. ¿Qué qué dice? ¡La voz oficial de las águinas! ¡Soy Eduardo Quiroz! Que tiene un voz a ron así, su hueco, un pecho así. El maje anima conmigo y trabajamos en muchos eventos de escenas de graduación. El maje es parte de Arceyut Producciones y era uno de los productores principales de Daddy Yankee. El maje era stage manager, tenía que ver con todas las personas que iban a abrir. Maje, estábamos en uno de los eventos, una cena de graduación. Está la gente cenando. Ya vamos a entrar al bailongo y suena la gasolina. El maje me dice, maje, ese concierto de Yankee va a estar. Le digo, claro, porque es que Yankee, le digo yo, ha logrado, maje, tener nuestro target y los chamacos, porque el maje ha hecho dueto. Subamente complicado. Con Anuel, con Karol G. Maje, empezamos a hablar y me dice, maje, yo traigo a Daddy Yankee junto con Arceyut y produzco el concierto. Entonces, entre los dos dice Eduardo, ¿por qué no hacemos algo como de la vieja escuela? Se dio la conversación. Ajá, dice el maje, ¿por qué no hacemos algo como antes? Dice el maje, que anime Jair una parte, que anime el Tigre Tony, usted pone música, yo animo con ellos y que cante tapón, como antes. Como antes. Como los intercolegiales, las fiestas de espuma. Le dije, démosle. Porque el maje me había visto mezclar y llevamos muchos años de trabajar y en las cenas de graduación a veces el DJ me dice, maje, mira, yo me quedo mezclando y cuando me doy cuenta estoy media hora ahí en esa majadería. Ah, entonces el maje ya sabía que yo soy. Es porque el que sabe ser DJ le cuadra ser DJ. Exacto. Exacto. Se puede mandarse media horita. Es tedioso, ya cuando pasa la hora. No, ya la hora a mí me duele. Maje, yo me siento como de 60 años cuando soy DJ. Madre, yo me siento chupicha. Después de dos horas yo digo, uy, Rasta. Madre, Rasta, ahí saben estar agachados como los pacuadores. Yo digo, madre, Rasta, ya no aguanto estar en esta posición, weón. Somak, sí, sí. Somak, él mezclaba, él era el que abría de DJ y yo solo hacía la parte del show como antes, nada más. El primer día Somak tiene un accidente automovilístico, no puede llegar al show. Ok. Entonces me dice Eduardo, macho, che, usted se manda a mezclar. Obvio, weón. Madre, la gente empieza a decir en redes sociales que yo cortaba las piezas. En el show como antes. Es que es el show. Madre, el show como antes, Jair dice, ¿y cuánto se acuerdan de esto? Ven, bailalo, ahí ven, blu, 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 pum. Y también, ¿cuántos se acuerdan de esto? Vamos para la playa a pasar la blu, 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 blu. Madre, ese era el show. Solo tirar pedacitos, madre, porque era un show corto, no se puede explayar mucho. No lo mismo a un set de una hora de un DJ común y corriendo. Listo, madre, pasó el chispero que mire, que quién dejó ese, madre, que abriera, que me cago, que esto, que lo otro, blu, blu, blu. Eso fue como la fogata, digamos, eso fue como la fogata, porque ese no es el chispero real. Ese es como, ¿me entiendes? Ahí como, se está armando, se está esperando la leña. Eran dos días de chivo. Entonces, con la antes, o sea, con la antesala del despiche del sábado, yo tengo que volver a mezclar el domingo. Daddy Yankee da dos conciertos en Costa Rica. Entonces, ya llego yo el domingo y ya la gente estaba con cara de, show me what you got, motherfucker. ¿Verdad? O sea, ya la gente estaba con... Quería ver qué, sí, sí. No, igual, yo llego a hacer el mismo brete, la misma vara, que inclusive mucha gente me decía, ¿cuál era el pedo? ¿Qué ha legado la gente? Y yo, yo no sé, la gente le encanta pelear. Pero bueno, termina y esa semana se ha hecho un descule en redes sociales. Ya para esa semana, ya choché, no es trending como tal, pero hay gente hablando del tema. Hablando del abano. Capito, ya la leña está. Ya está. Que tona el despiche total que este maje, porque como este hijo de puta hace siete millones de cosas, la gente se olvida que sea más comediante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este maje llega y sube una historia diciendo que le va a abrir a Bad Bunny. No diciéndolo explícitamente. No, Rasta, yo pongo el logo del conejo. Pongo un DJ, un sticker de un DJ y pongo Cominsu. No pongo nada más. Maje, se cayó todo. Se cayó todo. Maje, me voy a dormir a Lía. Me voy a dormir a Lía. Maje, normal. Se cayó todo de una manera que yo decía, maje, qué putas. Maje, Rasta, a la hora, a la hora, yo veo las redes sociales como si yo... Se, se, tóxico. Maje, como si yo me hubiera robado la negrita de Los Ángeles. O sea, como si me hubiera robado la virgen de Los Ángeles. Y yo dije, maje, pero qué pasó, güey. Pero yo llevo, llevo desde el 2015 en Twitter. Nunca he visto algo así como para un tico. O sea, un tico. Nunca he visto una vara así, güey. Nunca. Fue impactante para mí. Un desmadre, maje, que me llamó mi mamá y me dice mi mamá. Mi amor, te felicito porque le vas a abrir a Bad Bunny. ¿Quién le va a abrir a Bad Bunny? Vos. Le digo, no, estoy chingando. ¿Qué voy a abrir yo a Bad Bunny? No, yo no soy ese target ni la vara. Yo no sé qué cuánto. ¿Cómo? Pero todo el mundo... Maje, cuando mi mamá me dice algo, yo digo, esa vara trascendió. Ajá. Porque cuando son balas así, mi mamá... Pero cuando mi mamá... ¿Qué edad tiene su mamá? Mi mamá tiene casi 60, güey. Pero sí. Entonces ya cuando mi mamá... Si le llega una persona de 60 años... Trascendió la vara, güey. Trascendió. Maje, en la teja, choche romano, abre Daddy Yankee y ahora abrirá Bad Bunny. Y ahí es donde yo digo, es imposible no conocer a choche. Maje, y empieza... Porque esa vara... Y a mí lo que me da gracia es que empiezo a leer en Twitter, Bad Bunny no se merece que choche le abra. Yo digo, maje. Choche tramador. Maje, empiezo a ver esa vara y yo digo, maje. Maje, esto es una barbaridad. Y yo dije, maje, pero hasta esto no puede estar pasando. O sea, yo digo, no puede ser que de verdad nuestro país o nuestra capacidad de ir hacia algo, maje, no sea contra los femicidios en Costa Rica, contra los robos, contra, maje, la canasta básica. Ajá. O sea, con que yo... Contra choche. Contra mí, Bad Bunny, maje. Voy a mi... Ajá, exacto. ¿Dónde está el paño? Maje, al fondo a la derecha como siempre. La papi. Siempre. Voy a ponerle a la cama, listo. Todos los que en este momento sigan... ¡Ey! ¡Ay, qué bolsita! ¿Qué pasó? ¡Raya, eso no me lo esperaba! ¡Raya, eso no me lo esperaba! ¡Eso fue un plus! ¿Qué pasó? ¡Eso fue un plus! ¡Aquí me lo va a tuble! ¿Qué pasó a Más? ¿Qué pasó? ¡Hue puta tía Miriam! ¡Casi me mata, ma! ¡Uy! ¡Caraño! ¡Uy! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Yo estaba en el misterio! ¡Ay! ¡Yo lo volví a hacer! ¡Yo con un poco de pericola, ñate! ¡Se imagina! ¡Al chile muera! ¡Y yo le pego ese susto! ¡Se me paren los huecos! ¡Se le paren los huecos! ¡Se le paren los huecos! ¡Se me va a cantar con esto! ¡Se me paren los huecos! ¡Eso se me paren los huecos! ¡Uy! ¡Me mato! ¡Yo no puedo lidiar con esto! ¡Este va a huyó! ¡Yo no puedo lidiar con esto! ¡Eso se me paren los huecos! ¡Eso se me paren los huecos! ¡Eso se me paren los huecos! ¡Ay! ¡Eso se me paren los huecos! ¡Eso se me paren los huecos! ¡Eso se me paren los huecos! ¡Punto! ¡Eso se acabó! ¡Porque Natalia y yo éramos compañeros de la universidad! Y me dijo ¿Por qué no vas? Le habló a Yair Fue un intercesor Y nosotros entramos a B.M.Latino ¡Ojo! ¡Listo! ¡Entramos! ¡Ahora demuestre! ¡Que mereces estar aquí! ¡Ahora demuestre! ¡Que puede estar en el siguiente! ¡Le va a resistar! ¡Exacto! ¡Y que le... ¡Digamos! ¡El chance es lo más difícil! Que todo el mundo le prendió fuego a cabo Cuando dijo en el podcast de Los Gordos Pegar en Costa Rica es facilísimo Yo estoy... Estoy de acuerdo con él Pegar Sosténgase Yo no digo que pegar Mollita pegó Pegando Porte y la vara La tocó la pegó Madre pegó ¿Cuántas varas han pegado? Pegar es muy fácil Listo Estamos de acuerdo Pegar usted dice Mira Madre Al año ¿Quién se acuerda? ¡Pam! Pegar es fácil Usted puede pegar una pieza Puede pegar un TikTok Puede pegar un video Y después Sosténgase Eso es muy cierto Sosténgase Pegar no es... No es difícil Madre pegó Gamla en Style Listo Fue una locura ¿Qué más pegó? Hágase notar weón O sea Hoy en día Vea May Se lo digo a todo el mundo El nuevo Curriculum Vitae Es su marca personal May Ya los bretes Casi que ni piden Curriculum Se meten a sus redes sociales A ver ¿Quién es usted? ¿Dónde va? ¿Qué hace? May Esas son las nuevas cartas De presentación weón ¿O Monster Pizza está aquí ¿Por qué weón? Sí De fijo Es que así es weón Sí, sí Monster Pizza no está Porque tengo 5 viewers Monster Pizza no está aquí Porque dice ¿Qué tal el tosto Como DJ Skate? ¿Verdad? Tiene potencial Apoyémoslo Apoyemos a que hiciste Nueva canción Hay un interés De mi parte Y de parte Sí, claro Es normal Es como debería ser Obvio weón Como debería ser No, pero es lo que Estábamos hablando Hace poquito Como May Si usted lo contratan X productora Y usted llega Y usted puede ser Un muy buen DJ Y lo que sea Pero bro Si usted no vende entradas Mamo picha May eso es lo que yo Estaba diciendo bro Ahora lo estamos hablando Yo y yo May digamos Yo entiendo que hay DJs Que no les cuadra la idea De que ahora uno Se tiene que vender Porque en teoría Al promotor es al que le toca Digamos, es como Todo el evento Y toda su respectiva marketing ¿Usted cree que al promotor Le va a importar un beledo? Que a usted le guste Que a usted le guste O no le guste Bro, usted como DJ Vende entradas O no tocó Y se acabó ¿Qué pensará Ricardo Montaner Cuando Bad Bunny Ganó el premio De compositor del año? Madre, Bad Bunny Dígan lo que quieran Bad Bunny Campeón de la WWE Una película con Con Brad Pitt El show más vendido Del año por encima De Lionel Richie Por encima de Elton John Por encima de Michael Jackson Sí, sí, sí El más pegado del momento ¿Ya? Pero es que mire Le duela a quien le duela Ya, pero mire Ya, mi amor Siéntese Ya Señora, siéntese Ya Por favor, ya Siéntese ya, por favor Ya tenemos que aprender En el 2023 Que cagarse en un género musical Ya pasó, weón Ya fue Ya fue, weón ¿Me entiendes? Yo me acuerdo Las barras de M Latino Cuando se armaban los pichazos afuera Cuando llegaban los emos Y los... Estos más... Más de los metaleros Hicieron la vida imposible Para más de un género Claro Aquí en Costa Rica Lo cual me parece asustador No, y hay gente Que todavía lo hace Todavía lo intentan Pero es que ya son un meme Sí, ya O sea, ya nadie los toma en serio Ya voltearon a hacer memes Ya nada los toma en serio Más bien ahora Cuando se ve como un ma de metalero Un músico Que le cuadra a Bad Bunny O apoya a Bad Bunny O guarda el pinche Le dale pinche Ya es como ma, que conoce Evolucionó Ya evolucionó, exacto, ma Ya evolucionó, weón Ya evolucionó Me da mucha gracia Por ejemplo En el mundo de los DJs Y específicamente En el género que ustedes se mueven Siempre critican A los ma, es que se hacen mainstream Ma, es que ese ma ya es muy mainstream Ese ma ya es muy vendido ¿Qué putas querés, weón? Esa fue la historia de mi vida Yo, ma, cuando yo ¿Quieres tocar en cuatro sótanos Con tres pijeados? Ma, ¿qué putas querés, weón? Entonces O sea, ¿cuál es el goal de uno realmente? ¿Qué es lo que querés? Ser mainstream, no ¿Quieres llegar a Tomorrowland? Ah, a Tomorrowland llegan los ma, más under Si estás muy under Para llegar a Tomorrowland Tiene que ser mainstream Under mainstream, pero mainstream No hay forma, no hay forma Tiene que ser mainstream Claro, porque el ma que toca ahí Es decir, con tres pijados Y una cueva Y un nylon, nunca Nylon, nunca Pero, mi vida fue así Porque cuando yo empecé a tocar Había yo y como Un más o dos más o más Tocando EDM Antes era como electrónica Entonces salió el EDM Y era la vara que dele con disto Y esto toca EDM Es una vara que nada menos Es un puro chamaco Y estamos hablando que EDM aquí era Pero, y era Y hasta el día de hoy Yo sigo esperando DJs de EDM en Costa Rica Y yo tocando, bro Y yo tocando No hay EDM en vértigo Y los DJs así puristas Con cruces y la vara así A punto de matarlo A ver, tío El mundo, ma Ostinado conmigo Pero yo cuando comencé Yo dije, ma Es que yo no quiero tocar en Costa Rica O sea, obviamente sí Pero mi goal principal Es estar afuera ¿Y qué suena afuera? Joel Campbell quería jugar Toda la vida en Zapriza No, weón Joel jugó en el Arsenal ¿Me entiende, ma? O Keylor Navas quería Tajar toda la vida en Pérez Madre, y ahí, weón Es que, que Madre, ni Messi se quedó en Argentina, weón ¿Me entiende? Ni Cristiano se quedó en Portugal, weón ¿Cuál es la meta, weón? Las redes ahorita cambian O sea, no ahorita Tienen mínimo De cambiar vidas 10 años de cambiar vidas Man, han hecho mages Mages, salen mages como Jake Paul Y esos mages que son ultra millonarios Por total y completamente ser Nada más que ser mages que salen en cámara Me topó un señor la semana pasada A mí no me gusta su humor Le dije, ¿qué he dicho? Porque no es para usted Man, ¿verdad? ¿Este era la boca de puta? ¿Se preocuparía si te gusta, weón? Algo estaría mal en mí Porque no sos mi buyer persona No sos quien quiero que me compre mi producto Cuando Giyu y yo salimos en BMLatino Hace casi, ma, 17 años Es que, bro, yo no tengo las palabras Para explicar el fenómeno Que fue lo que pone la gallina Hasta cuadernos Yo no sé si usted lo vivió O sea, ¿cuál fue el primer programa Que tenían ustedes Que eran ustedes dos Con un pichazo Lo que pone la gallina Pero ese era buenísimo Pero yo lo veía Yo no puedo Mi mamá ahí se dio cuenta Quién era el segundo Y quién era Giyu Porque en ese momento, pelayo O sea, era una cagada de risa Que no paraba Claramente, mi mamá decía Es que eso es más Y es que usted jodía con el público, ma Y era una de sus Ma, era otra Cuando, ma, yo ¿Sabe qué vi yo en vivo, idiota? Ma, yo no puedo creer Que me haya acordado de esto Yo vi en vivo cuando tembló No O sea, da una chama de flash Ajá Pelayo Cuando Giyu dice Cállese para escuchar el temblor Estaba temblando, huevón Estaba temblando Y estos ma, lo estaban viviendo Y yo sentía que lo estaban viendo conmigo Sí, huevón Yo decía Bro, está temblando Estos ma, se están viviendo el temblor Y yo, uy, pelayo Ma, vea Imagínense Yo le digo que nosotros no inventamos el agua caliente Pero Giyu y Choche Y lo que pone la gallina Rompió la cuarta pared hacia el público Antes la televisión era muy pulcra Muy Nosotros nos volvimos, ma Éramos uno más O sea, la gente que veía el programa decía Ellos son como nosotros Ajá Ellos son la misma vibra Era súper empático Tienen las mismas varas Porque éramos unos chamacos, mae Cuando yo empecé tenía 17 años Le estaba diciendo a Case, huevón No, mentira Quitaron pichota a Spotify Mentira, mentira, mentira Mae, viera la de No, playa Es como que quiten Pichota Es como que quiten el zarpe Ah, no, la habían bajado Ya está de nuevo Pero es que eso es un himno Ay, qué dicha Uy, la vimos cerca, gente La vi así Uy, robo, mae La tuve aquí, playa Con todo y vos La tuve aquí Man, mi estimado Dos horas y medio directo Nos vamos Nos despedimos Con este chocón Rest in peace La leyenda, mae Rompimos el récord, papi Choche Rating Romano Choche Rating Romano Les voy a dedicar mi canción Estos más de serán compas míos Las redes sociales de Disto También, Disto Music En Instagram Disto, Disto Disto, Disto Ahí va a aparecer Disto por eso en todo lado Choché Romano en todas las redes Disto Music Case Es fácil, digamos Como Choché Disto Case No hay ningún otro Buena nota, papi Los quiero mucho Familia, gracias Sigan apoyándome a Case, papi Y a toda la nueva generación De generadores de contenido Respect to the maximum Pull up select Así la hacía Bye, bye Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.